Bienvenidos nuevamente como cada viernes, son las 7 de la tarde, como todos los viernes, aquí en Canal 4TV, desde Telde, en su programa sobre salud, vida sana. Espero que todo se encuentren bien, todo esto no se ha acabado, estoy hablando del coronavirus, todos los días tenemos noticias nuevas, ayer nos sorprendieron noticias nuevas, a mí me llaman todos los días familiares de mis pacientes, conocidos, sobre el tema de la vacuna. Ayer hubo una noticia que saltó a los medios de comunicación sobre la vacuna AstraZeneca. Si ustedes tienen alguna duda, si tienen miedo, si tienen dudas, cualquier tipo de comentario que lean, y que tengan dudas de si se tienen que vacunar, si tienen miedo a la vacunación, lo mejor es que llamen a su médico de atención primaria y que hablen con ellos y que intenten resolverle las dudas. Ha habido cuatro comunidades autónomas, en la noticia de hoy, Andalucía, Cataluña, Castilla y León y Canarias, que han retirado uno de los lotes. Parece que los problemas que ha habido con la vacuna AstraZeneca respecto a trombos han sido un lote. Ese lote ya se había repartido en España y a algunas comunidades autónomas todavía les queda ese lote y lo van a retirar. En algunos países se ha parado la vacunación con la vacuna AstraZeneca. Teníamos la esperanza de que vamos a tener vacunas en el segundo trimestre para todos. AstraZeneca va a dar unos 30 millones de antedosis de vacunas a la Unión Europea. Y bueno, la Agencia Europea del Medicamento y todos los ministerios están intentando evaluar qué está pasando con esta vacuna. El número de problemas que ha habido de trombosis, sobre todo en Austria y en Dinamarca, han sido 30 pacientes. Y el número de dosis que se ha puesto de la vacuna AstraZeneca ha sido 5 millones. No quiere decir que no sea importante, porque las personas que han tenido esa complicación, algunas de ellas han fallecido. Sino que, bueno, hay que evaluar si hay algún problema, si solamente ha sido un lote de esa vacuna que tiene el problema. Y bueno, tanto la Agencia Europea del Medicamento o el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas dirán si se va a seguir vacunando o no se va a seguir vacunando. Esa es la actualidad actual del coronavirus. Volvemos en Gran Canaria de fase 2 a una fase 2 reforzada, no llegamos a fase 3. En Tenerife igual, el número de contagios ha ascendido, el número de ingresos hospitalarios, y yo se lo digo porque en el hospital insular, lo veo todos los días, pues ha vuelto a ascender. Y bueno, parece que no acaba. Lo mejor es mantener todas las medidas que ustedes ya conocen de hace un año y vacunar al mayor número de personas lo más rápido posible para intentar que esto vaya a menos. Revisando durante el último mes todo lo que se publica sobre el coronavirus, vacunas, mortalidad, complicaciones, ustedes habrán leído de todo. Todo el mundo tiene que ver con el coronavirus, todo afecta al cerebro, al corazón, al pulmón, a todo. Y todo el mundo publica de coronavirus, sobre todo los órganos. Y ha habido algunos artículos sobre la malnutrición y los problemas y el peor pronóstico de los pacientes que tenían un déficit de vitamina D. Y se me ocurrió, pues bueno, hablar de la vitamina D. La vitamina D, que es importante y que nosotros no le damos mucha importancia dentro de lo que es el sistema sanitario a veces. Sí le damos importancia cuando hablamos del hueso, cuando hablamos de los músculos, pero la vitamina D actúa en otros órganos y tiene relación con otras enfermedades. Y todo el mundo siempre piensa, si yo tengo un problema de vitamina D, tengo un problema en el hueso, tengo un problema en los músculos. No, tiene problemas en más sitios. La vitamina D se adquiere de dos formas. Por una parte, se adquiere tomando vitamina D. En algunos países, sobre todo en Norte de Europa, suplementan algunos alimentos con vitamina D. Y por otra parte, con la exposición solar, nosotros transformamos el 7 de hidrocolesterol en la piel a, por la razón ultravioleta, empieza a fabricarse la vitamina D. Por lo tanto, tomando el sol y comiendo los alimentos que luego veremos que tienen vitamina D. Una vez que el 7 de hidrocolesterol empieza a ir a vitamina D, se transforma y se hidrosila en el hígado. El hígado es el primer elemento que va a actuar para formar lo que es la vitamina D completa. Y la segunda hidroxilación, el 1,25 se forma en el hígado, el 1,25 aparece en el riñón, el 1,25 de hidroxivitamina D. Por lo tanto, nosotros, a través de la piel y lo que comemos de alimentos normales que tienen vitamina D, primero se hidroxila en el hígado, por lo cual, si tenemos algún problema en el hígado, podemos tener un problema a nivel de vitamina D. Y, en segundo lugar, en el riñón. Todos los pacientes que tienen problemas renales, pues acaban tomando vitamina D y calcio. Es importante saber que la exposición del sol en cara, en brazos o en piernas, unos 15 minutos, tres veces en semana, es suficiente para mantener unos niveles adecuados de vitamina D, pero esto en personas de mediana edad. Cuanto mayor somos, más dificultades vamos a tener en mantener unos niveles de vitamina D adecuados. Así, por encima de 60 años, el nivel de vitamina D baja un 50% respecto a la mediana edad. Esto, ¿qué significa? Que por encima de los 60 años, tendremos que tomar más sol, tendremos que tomar sol 30 minutos al día. Y en mayores, mayores de 80-85 años, pues sigue habiendo mayor déficit. Si, en una persona mediana edad, decimos que con 15 minutos, tres veces en semana, tomando el sol, exponiéndonos al sol, dando un paseo, es suficiente para mantener niveles de vitamina D, en gente mayor, 60-80 años, tendremos que decirle que salga a tomar el sol, o exponerlo al sol, más de 30 minutos diarios. Por encima del paralelo 35 de la Tierra, el déficit de vitamina D es mayor. ¿Por dónde pasa este paralelo 35? Pues pasa por el norte de Af, de Marruecos, por el norte de Argelia, justo en lo que es el Estrecho. De ahí hacia arriba. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y qué nos cuenta este hombre si nosotros estamos por debajo del paralelo 35 en Canarias? Pues bueno, luego veremos si nosotros, que tenemos tanto sol, estamos exentos de este problema de la vitamina D. El déficit de vitamina D lo veremos en la segunda parte, cómo aparece el déficit de vitamina D, cuáles son los síntomas, con qué enfermedades está relacionada y cómo tenemos que llegar a tener un nivel de vitamina D adecuado para nuestra salud. Vamos a ver un primer vídeo que nos explica un poquito cómo se hace, cómo se forma la vitamina D y si es importante o no importante. La vitamina D es una sustancia que pertenece al grupo de las vitaminas liposolubles, junto con la vitamina E, K y A. Como mnemotecnia tenemos el acrónimo D.K. Ahora bien, volviendo a la vitamina D. Esta puede adquirirse de dos formas, a través de la alimentación, que representa solo el 10%, y a través de la exposición solar, que comprende el 90% del total aportado de vitamina D. Para utilizar este último medio, es necesario exponerse al sol al menos 20 minutos diarios, de modo que los rayos ultravioleta de luz solar transformen una sustancia presente en la piel llamada 7-dehidrocolecalciferol en colecalciferol o vitamina D3, que viaja en sangre hasta el hígado, donde recibirá su primera hidroxilación a cargo de la enzima 25-hidroxilasa, transformándose entonces en 25-hidroxicolecalciferol. Este proceso está limitado debido a que el 25-hidroxicolecalciferol ejerce un efecto inhibitorio mediante retroalimentación sobre las reacciones de conversión. Este mecanismo de retroalimentación es importante para evitar la actividad excesiva. Por ejemplo, cuando hay una ingesta aumentada de vitamina D3, se evita que toda esta vitamina se active y es almacenada en el hígado para su utilización futura, pudiendo permanecer almacenada durante varios meses, mientras que si fuera transformada a 25-hidroxicolecalciferol, solo duraría semanas en el organismo. Ahora bien, el 25-hidroxicolecalciferol viaja por sangre hasta el riñón, donde, al llegar a los túbulos proximales, es transformado por la 1-alfa-hidroxilasa en 1,25-d-hidroxicolecalciferol, que es la forma más activa de la vitamina D. Esta conversión requiere la presencia de hormona paratiroidea. Cuando la concentración de calcio es elevada en sangre, se suprime la secreción de hormona paratiroidea y el 25-hidroxicolecalciferol se convierte en un compuesto diferente, llamado 24-25-d-hidroxicolecalciferol, que prácticamente carece de efecto. El 1,25-d-hidroxicolecalciferol, por su parte, atraviesa la membrana de las células diana y se une a su receptor en el núcleo de la célula. Este receptor forma un complejo con otro receptor intracelular, llamado receptor retinoide X, y este complejo se une al ADN y activa la transcripción. Este 1,25-d-hidroxicolecalciferol ejerce varios efectos a nivel intestinal, renal y óseo. A nivel intestinal, aumenta la formación de calvindina, una proteína fijadora de calcio en las células epiteliales intestinales. Esta proteína actúa en el borde en cepillo de los enterocitos. Así, el calcio se desplaza al interior del citoplasma y luego hacia la membrana vasocelular de las células por difusión facilitada. La velocidad de absorción de calcio es directamente proporcional a la cantidad de calvindina presente. El 1,25-d-hidroxicolecalciferol también facilita la absorción de calcio a través de la formación de una ATP-ASA estimulada por calcio en el borde en cepillo de las células epiteliales y a través de la formación de una fosfatasa alcalina en las células epiteliales también. A nivel renal, la vitamina D incrementa la reabsorción de calcio y fosfato por parte de las células epiteliales de los túbulos renales, lo que hace que la exerción de estas sustancias disminuya por la orina. A nivel del hueso, la vitamina D ejerce una función importante tanto en la reabsorción como en su depósito. Cantidades extremas de vitamina D causan reabsorción ósea, mientras que la vitamina D en cantidades más pequeñas promueve la calcificación ósea. Recapitulando un poco, vemos que tanto a nivel intestinal, renal y óseo, la vitamina D colabora a aumentar los niveles de calcio sanguíneo y cuando éste está por encima de 9 a 10 miligramos por decilitro, se ejerce un efecto inhibitorio sobre el ritmo de secreción de la hormona paratiroidea y al disminuir ésta, disminuye la activación de la vitamina D y regula así la acción de esta vitamina y la absorción de calcio. Muchas gracias. Bueno, han visto un poquito de cómo es la fisiología. Fisiología significa cómo es la función normal de un órgano o la función normal de algo. En medicina hablamos de fisiología cuando algo es normal. Hablamos de fisiopatología cuando esa normalidad produce o está dañada o está produciendo una enfermedad. Han visto que la vitamina D, por una parte tomamos vitamina D con los alimentos, pero la mayor es la posición al sol. Tiene que llegar al hígado y en el hígado recibe una primera hidroxilación y en segundo lugar va al riñón donde recibe una segunda hidroxilación y empieza a hacer su efecto. Y la vitamina D va siempre ligada al calcio y al fósforo. Es importante no solamente en el tubo digestivo, no solamente en el riñón, muy importante, muy importante en el hueso y en el músculo, pero también en otras entidades como veremos en la segunda parte, como puede ser el problema de los vasos sanguíneos. Es importante no tener déficit o no tener poca vitamina D porque vamos a tener problemas en diferentes enfermedades, muchas de ellas en el hueso, pero también es importante no pasarte de vitamina D porque si te pasas de vitamina D, aunque hay una regulación como puede ser la hormona paratiroidea, el tiroides que está aquí en el cuello, que todos ustedes lo saben, y tenemos la hormona tiroidea, pues dentro del tiroides justo hay cuatro glandulitas, que son las paratiroides, que producen una hormona, la PTH, que también va a regular tanto el calcio y el fósforo. Tan importante es no tener niveles bajos de vitamina D para evitar problemas como evitar el exceso de vitamina D porque puede producir un aumento de calcio y producir calcificaciones y daño en el hueso, en el riñón y en más órganos. Lo que les comentaba antes, es importante tomar el sol y por encima del paralelo 35, les recuerdo dónde está el paralelo 35, norte de Marruecos, de Argelia, lo que es el estrecho, de ahí hacia arriba la absorción a nivel solar es menor. ¿Por qué? Porque en invierno es menor. Hay algunos estudios, algunos de ellos ya de hace muchos años, en Boston, por ejemplo, por ejemplo, pacientes ingresados con una media de edad de 62 años, el déficit de vitamina D, pacientes ingresados, llegaba al 57%. Ya nos vamos a estudios más recientes, en el 2011 en Albacete, también pacientes ingresados en la especialidad de medicina interna en hospitales. Hasta el 85% de los pacientes tenían déficit de vitamina D y casi un 50% una deficiencia severa. O sea, son pacientes que vienen de casa, que nosotros le hacemos una vitamina D, que se determina en sangre, y vemos que el 85% de los pacientes ingresados, en este caso en Albacete, tienen un déficit de vitamina D y un 50% una deficiencia severa. Y ustedes me podrán decir, bueno, muchos de ellos son mayores, la media ahí en Albacete era de edad, eran de unos 82 años, seguro que los pacientes, las personas jóvenes, están todo el día en la calle tomando el sol. Nosotros vivimos en Canarias, tenemos sol casi todo el año, recibimos sol. Bueno, pues hay un estudio también del 2011, realizado por un compañero mío, el doctor Sosa, en estudiantes de medicina de esta ciudad, de Las Palmas de Gran Canaria. Estudiantes de medicina. Estudiantes de medicina que van desde los 18 a los 24 años, que están todo el día en la calle, que hacen deporte. Se les hizo determinación de vitamina D, de hormona para teoría de ideas, se les preguntó por el hábito de vida, que tienen, pues solamente un 39% de los estudiantes de medicina, estoy hablando del 2011, de esta universidad, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, les digo, entre 18 y 24 años, solamente el 39% tenían niveles de vitamina D normales. ¿Eso qué significa? Pues que no toman el sol lo suficiente. Hablaremos de, hay que tomar el sol, cuando llega el verano, vamos a la playa, hay que tomar el sol, nos exponemos al sol, pero hay un problema, es que nos ponemos cremas solares. Las cremas solares evitan la absorción del sol, entonces, en verano, que tenemos más sol, nos ponemos las cremas solares, con lo cual, disminuimos la absorción de vitamina D. Vamos a ver un segundo vídeo, que nos explicará más sobre la vitamina D, y algunos alimentos. Los nuevos beneficios de la vitamina D, se están descubriendo todos los días, como una parte importante, de una dieta saludable. Sin embargo, muchas personas todavía, no reciben suficiente vitamina D, para cosechar los maravillosos beneficios, que puede ofrecer, para apoyar una buena salud. Si usted está preocupado, acerca de conseguir suficiente vitamina D, en su dieta, aquí hay una guía práctica, sobre los maravillosos beneficios, de vitamina D, y cómo obtenerlos. Vitamina D, y salud de los huesos. Una de las primeras cosas, que vienen a la mente, cuando se piensa en la vitamina D, y su salud, es el papel que juega, en mantener su esqueleto fuerte. La vitamina D, es más conocida, por contribuir a la salud dental, articular, y o sea, ayudando al cuerpo, con la absorción de calcio. El calcio es el bloque principal, de su esqueleto. Su cuerpo necesita, una dosis diaria de vitamina D, para mantenerse fuerte. La recomendación ingesta de vitamina D, es a 10-20 microgramos. Sin embargo, algunos estudios sugieren, que una ingesta diaria, mayor de 25-100 microgramos, es necesaria, para mantener niveles óptimos, en la sangre. Los estudios han demostrado, que las personas, que reciben un montón de vitamina D, son menos propensos, a caer víctima, de la osteoporosis, y dolor en las articulaciones. Otro beneficio, de la vitamina D, para muchas personas, es el alivio, de la artritis, y dolor de espalda. Si usted sufre, de estas dolencias comunes, el alivio puede ser, tan simple, como hacer un ligero, cambio en su rutina diaria. Trate de añadir, una caminata diaria, al aire libre a su régimen, comer los alimentos adecuados, o tomar un suplemento, de vitamina D. De otros beneficios, para la salud de la vitamina D, la vitamina D, tiene fama, de ayudar a prevenir, ciertos tipos de cáncer, incluidos, los cánceres de próstata, colon, mama y ovario, de acuerdo con los institutos, nacionales de salud. Las propiedades, de la vitamina D, como un inhibidor, de la angiogénesis, del tumor, desempeñan, un papel aquí. Eso significa, que la vitamina D, evita que los tumores, formen nuevos vasos sanguíneos. El tumor se encoge, porque la vitamina D, literalmente, lo impidió, obtener alimento. Como un sistema de refuerzo, del sistema inmunológico, la vitamina D, es también fundamental, en la prevención, de otros tipos, de trastornos autoinmunes. En algunos tipos, de depresión, es uno de los ingredientes, clave para impulsar, el estado de ánimo. En otras palabras, una dosis de vitamina D, podría traerle alegría, en un día lluvioso. Como se obtiene, suficiente vitamina D, la vitamina D, es producida, naturalmente, por el cuerpo. Sin embargo, para que el cuerpo, lo fabrique, la piel tiene que ser expuesta, a suficiente luz solar. ¿Cuánta luz solar es suficiente? Los informes varían, aunque muchas fuentes, sugieren que solo 10 minutos al día, es suficiente tiempo, para generar suficiente vitamina D, para satisfacer, las necesidades de su cuerpo. Esto se suma, alrededor de una hora, de luz solar directa, por semana. Pero sorprendentemente, muchas personas, todavía, no reciben suficiente sol, para producir la cantidad, correcta de vitamina D. El uso generalizado, de protectores solares, y productos de protección solar, también contribuye, a la deficiencia, de vitamina D, en las zonas septentrionales. Alimentos ricos, en vitamina D, a pesar, de que la mayoría, de la vitamina D, se forma, por exponer, la piel a la luz solar, hay algunos alimentos, que contienen, naturalmente, cantidades de vitamina D, conocida como, vitamina D, dos orgocalciferol. La vitamina D, se encuentra, en peces de agua fría, como el salmón, la caballa, el atún y las sardinas, que son ricos, en ácidos grasos omega 3. La vitamina D, también se encuentra, en el aceite de hígado, de bacalao, y otros aceites, de hígado de peces. Si usted, no es un ventilador, de los pescados, hay porciones, de suplementos, disponibles, ahora que no tienen, ese gusto a pescado. El hígado de carne, el queso, y las yemas de huevo, contienen, pequeñas cantidades, de vitamina D. La mayoría, de la leche, pasteurizada, y homogeneizada, en los Estados Unidos, tiene vitamina D añadida, y también puede obtener, una dosis diaria, de ciertos cereales, para el desayuno, zumo de naranja, y sustitutos de la leche, como la leche de soja. ¿Te gustó el vino? Bueno, hemos visto un poquito, lo que les estaba comentando, la exposición solar, no solamente la exposición solar, hemos visto las playas, nosotros tenemos, la playa para tomar sol, y para recibir vitamina D, no solamente las playas, podemos salir al campo, a dar una caminata, y si son tres veces en semana, una hora a la semana, ya estoy hablando de edad, edad mediana. Y ustedes me dicen, bueno, y la gente mayor, ¿qué tenemos que hacer? Pues, a lo mejor lo que tenemos que hacer, es sacarle la azotea, aunque sea en una sillita, y dejarle, a la persona mayor, que reciba luz solar, aunque sea 15 o 20 minutos. ¿Cómo medimos la vitamina D? La vitamina D, la medimos en sangre, las concentraciones de sangre, que se miden en nanogramos mililitros, las dividimos en tres, lo que se llama, deficiencia, insuficiencia, y suficiente. Suficiente es cuando tenemos, más de 30 nanogramos mililitros, y deficiencia es cuando tenemos, menos de 20. Intentamos mantener, unos niveles entre 10 y 30. ¿Y cuándo tenemos que medir, nosotros, la vitamina D, o cuándo la medimos? Evidentemente, cuando hay sospecha de osteoporosis, o sea, que el hueso le falta calcio, que ese hueso es frágil, eso lo podemos hacer, en las unidades metabólicas óseas, pues, una densitometría, se puede medir, y ver si ese hueso, es débil, y está más expuesto, a tener fracturas. En la gente mayor, cuando se caen, y tienen fracturas, pues, sí que medimos vitamina D, porque, alguien que se cae, y tiene una vitamina D, menor, y tiene osteoporosis, la posibilidad de tener una fractura es mayor. Cuando hay problemas musculoesqueléticos, cuando hay problemas musculares, también lo medimos. Cuando son personas que el riesgo de tener un déficit de vitamina D es mayor, o sea, las personas mayores, que tienen mayor riesgo de caída, de fracturas, que la exposición al sol es menor. Cuando hay un problema renal, un problema, los riñones no funcionan bien, o cuando hay un problema del hígado, ya hemos dicho que primero es el hígado, y luego el riñón. Si tenemos algún problema en estos dos órganos, pues también medimos vitamina D. Aparte de medir la vitamina D, ya les he dicho, tres niveles, suficiente, insuficiente, y deficiencia severa. Medimos también la hormona paratiroidea, medimos el calcio, medimos el fósforo. Y, es opcional en otras enfermedades, enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, cuando uno ha tenido un infarto, en enfermedades autoinmunes, las enfermedades que ustedes crean, el cuerpo crea una enfermedad contra sí mismo, pensando que es algo extraño. Cuando hay diabetes, cuando hay obesidad, también podemos medir vitamina D, y cuando hay un deterioro cognitivo, un deterioro cognitivo, cuando empezamos a perder la memoria, o cuando hay síndrome depresivo, también medimos la vitamina D, porque a veces, el suplementar, y llevar a niveles normales la vitamina D, va a mejorar el estado del paciente. Como ven, nosotros podemos medir, siempre, muchas veces, lo hacemos solamente cuando hay problemas en el hueso, pero no solamente con problemas en el hueso, cuando hay problemas musculares, cuando hay problemas renales, cuando hay problemas en el hígado, y, opcional en otras enfermedades, diabetes, cuando hay obesidad, cuando hay pacientes mayores, pacientes frágiles, que tienen posibilidades de caída, de fracturas, si nosotros, a los pacientes mayores, que tienen posibilidades de que se caigan, medimos la vitamina D, y suplementamos, llevamos la vitamina D a una vitamina D normal, si hay una caída, la posibilidad de tener una fractura será menor. Y cuando hay algunos problemas neurológicos, como pueden ser la demencia, o cuando hay problemas psiquiátricos, como puede ser la depresión. O sea, como ven, es un abanico muy amplio de cuándo podemos medir la vitamina D, y cuando nosotros medimos la vitamina D, en la segunda parte del programa, veremos cómo tenemos que suplementar, cuánto, y hasta dónde tenemos que llegar. En la segunda parte, veremos cuáles son los síntomas del déficit de vitamina D, qué aparece cuando nosotros tenemos una vitamina D baja, cuáles son los alimentos importantes en vitamina D, aunque lo han escuchado ahora, y la relación que tiene la vitamina D con otras enfermedades que no sean el hueso, principalmente hablaremos del hueso y el músculo, pero con otras enfermedades como puede ser el cáncer, como puede ser la diabetes, la obesidad, el infarto, lo que es la aterosclerosis. Vamos unos minutos a publicidad y volveremos a hablar sobre qué síntomas tiene el tener una vitamina D baja. ¡Gracias! ¡Gracias!